¡Suscríbete al canal! Tengo club Y hoy también Mierda Tu LOL Solo será superado por mi perca Karoo Bueno, no quiero ser una nena Agua Rita, ¿estás bien? ¿Qué te cayó la? Te cayó aaah honra AAAAA nuts крueensch wow stat no AAAAA AAAAA ă AAAAA 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 änd Nós N AAAAA ψ á th ¡Iòn... ...o te estoy agradecido en todo el show! Una pausa, disfrútala. ¡Nya ha ha ha! ¡Ya vale ya! Ba, 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 ba! ¡Aaah! ¡Oi! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Has perdido por completo la razón? ¡No! 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 ¿Aunque la hayan incendiado? Sí se incendió Mmm... Oh... No se incendió ¡No! 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 ¡Subtitles por Jnome Prefiero parecer guay al ser un perro ¡Poling, miente! ¿Y esto quién es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!